Música Amigos de antemano, para mi es un placer que me estén acompañando de grandes amigos periodistas y de la televisión, en esta ocasión me da mucho orgullo que vengan a acompañarme aquí a su amigo Juan Ramos al Rancho El Traje, en la casa de todos los amigos, músicos sobre todo y periodistas y de todo como en botica en esta ocasión me acompaña un gran amigo, él es un gran músico, su nombre, nosotros llamamos Luis Estocada porque el grupo de ellos es Estocada Norteña, entonces mi amigo Luis es un gran bajista, un gran cantante también de Nuevo Laredo, en esta ocasión aquí está con nosotros, vino, estaba llegando entonces yo nada más lo que hago es decirles que Nuevo Laredo cuenta con muy bonitas estrellas de grande prestigio en México y Estados Unidos, el amigo Luis es una persona fina, un gran amigo de un servidor un gran amigo de todos los amigos del periodismo, de la cantada, del radio, de la televisión y él viene aquí con nosotros y Luisito, unas palabras para los amigos No, pues muchas gracias Juanito por la invitación, no me lo esperaba, me habló de sorpresa vino acá para el rancho y aquí estamos y como dice él, ya tenemos muchos años en la música y pues aquí estamos y vamos a darle para adelante echarle la música Yo soy su amigo Juan Ramos y me vengo a presentar Pensaba que estaba muerto, ese jefe federal, aquí me tienen presente y aquí les voy a contar Cuando vimos de parceros, ganando mucho dinero, cruzando por el carrizo Se puso de nuevo Laredo, ganando mucho dinero, que pagaban los bolleros ¡Gracias!